evitar lo más posible el contacto para no contagiarse de COVID-19, pues puede poner la moda a su favor. Y es lo que están haciendo los comerciantes de Gamarra. Maju Geiser ya se encuentra en este importante emporio comercial en La Victoria para contarnos qué están ofreciendo ahora los empresarios textiles. Muy buenos días, Maju. Buenos días, Mabel Pamela. Me trasladados a la cuadra 15 del Girón Huánuco en el Damero de Gamarra para mostrarles esta iniciativa que han tenido los empresarios de generar ropa anti-COVID. ¿Esto qué quiere decir? Es ropa que no permite el ingreso de los fluidos, es anti-fluidos. Y por ende, se considera que de esta manera estas prendas no podrían llevar el virus a su domicilio. Pero vean ustedes, miren, tenemos acá un sobre todo muy elegante además, porque, ojo, que cuidarnos y prevenir de algún modo el contagio de esta enfermedad no quiere decir que tengamos que vernos mal. Acá rociamos la prenda con agua y vean ustedes cómo no ingresan los fluidos. Se quedan en la parte externa, lo que hace que fácilmente se pueda limpiar la prenda y podamos regresar sin peligro de contaminar a nuestra familia, a quienes viven en nuestro hogar. Pero como les decía, usted se puede ver igual de a la moda, usted puede estar muy bien vestido, muy bien presentado. Vean los detalles de este, sobre todo, miren, el interior parece un saco, parece un traje. Y no solamente tenemos este modelo, sino que hay diversos. Miren ustedes, hay unos sacos más cortos, hay también casacas. Pero vamos a conversar con el señor Elton Reyes, él es el dueño de la empresa, de la marca André Berino. Señor, muy buenos días, lo felicitamos por esta iniciativa. Ustedes se han visto en la necesidad de reinventarse de acuerdo a lo que está buscando la población. Y hoy lo que necesitamos los peruanos es protegernos. Sí, el tema de las prendas que nosotros hemos sacado en la marca André Berino es una colección pensado en que el usuario no necesariamente tenga que verse sobreprotegido y cubierto de pieza a cabeza, sino que pueda también verse bien, puede verse elegante, puede verse casual y puede salir a una reunión o un con-off, o si tiene que ir a la oficina, bien vestido, pero a la vez protegido. Así es, señor Reyes, porque vemos que en estas prendas se han cuidado mucho los detalles. Y es que cuando recién inició la pandemia y todos nos veíamos en la necesidad de protegernos con lo que teníamos en casa, no podíamos vernos así de elegantes como el día de hoy nos lo permiten estas prendas, porque los acabados es, Mabel Pamela, lo que más me ha llamado la atención. Esto es como llevar un traje, casi un traje de gala, solamente que la tela no permite el ingreso de los fluidos y por ende no se puede llevar con estas prendas el virus a nuestra casa. Claro, en sí la colección de antifluidos nosotros lo fabricamos en una tela nylon con PU, lo que hace que el recubrimiento interno de PU de la tela hace que el agua fluya, sea salpicaduras, o sea, y además protege entre los microbios y entre el polvo, lo cual la persona que esté usando el producto no necesariamente tiene que estar lavándose la ropa, lo cual generaría mayores gastos y mayor riesgo de poder contagiar a sus familiares, sino que estas prendas que además son de secado rápido, con 20 minutos son simplemente al lavar y se seca rápidamente, puedes usarlo constantemente, además que son súper durables. Mabel Pamela, qué interesante lo que nos acaba de decir el señor Reyes, es porque, por ejemplo, un saco no aguanta la cantidad de lavadas que puede aguantar un pantalón jean o un polo, una polera de algodón. Un saco a la segunda, tercera lavada ya está perdiendo la forma, ya está perdiendo el color, de pronto si lo lavamos en casa queda arrugado, ya no se ve como antes, pero estas prendas están justamente hechas para que puedan ser lavadas incluso todos los días. Sí, esa es la idea, la idea es que las prendas se puedan usar como una ropa normal, sin los mayores cuidados, digamos sin mayores cuidados, pero se pueden lavar todos los días, no pierde el tema de la repelencia al agua, no pierde el color, no se encogen. Esa es la idea, un producto que simplemente proteja, pero a la vez haga verse mejor y bien vestido alguien. Para el Pamela también quiero mostrarle las camisas, porque lo interesante de estas camisas es que cada una trae una mascarilla del mismo color y modelo que la tela con la que está hecha la camisa. Así que, así es, usted puede entonces combinar, por ejemplo, esta camisa con uno de los sacos y ponerse la mascarilla que va a ser del mismo color que la camisa. Así que, podemos estar muy bien presentados en las reuniones, por ejemplo, de trabajo, de pronto, si tenemos algún evento, no los hay en este tiempo, hay que tener en cuenta eso, pero, por ejemplo, podemos tener un evento a través de Zoom, ¿no es cierto? Sí, claro. Y nos podemos colocar nuestra camisa con la mascarilla del mismo color. Sí, bueno, de hecho, entiendo que la visión del empresario es también pensar a futuro, ¿no? El COVID nos va a acompañar durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, esperamos la vacuna, pero para ello van a pasar muchos meses. Entonces, los ejecutivos, las personas que trabajan en oficinas tienen que seguir laburando algunas veces, manteniendo la distancia física, van a tener que ir a la misma oficina o a reuniones presenciales, como digo, siempre manteniendo la distancia, pero se van a sentir protegidos y a la moda. Y la verdad es que hay que saludar esa inventiva de los comerciantes de Gamarra que en estos momentos se están viendo en dificultades. Así que, es importante subrayar lo que hacen. Y ahora, Maju, ¿cómo se está haciendo la comercialización? Porque entendemos que es muy difícil para un cliente final acudir en este momento hasta Gamarra. Imaginamos que ahora todos los canales son virtuales. Así es, ustedes están vendiendo también de forma virtual. A pesar de que la tienda principal, ubicada, como les decía al inicio de la microondas, en la cuadra 15 del Girón Huánuco, está abierta. Pero para quienes no puedan movilizarse, ¿cómo pueden adquirir estos productos? Pueden visitarnos en la tienda de cuadra, la cuadra 1545 de Girón Huánuco, a media cuadra de Parque de Anepa, o visitarnos una sucursal que tenemos en la avenida La Molina, con separado industrial en la zona de Vulcano, donde están los obles textiles. Pero, además, André Berino posee un fanpage. Búsquenos como André Berino y puede ver todas las colecciones y puede hacer su pedido online a cualquier parte del Perú. Muy bien, Maju, muchísimas gracias. Ya lo sabe, si usted quiere adquirir uno de estos productos, ahí lo tiene, ¿no? La moda anti-COVID. Y vamos a seguir hablando de cómo nos ha cambiado.